que es la crisis de Rusia y demás, pero el tema del día de hoy, el tema, el tema fuerte del cual todos los portales han estado hablando es con respecto a los votos en este momento y el acuerdo con el Fondo Monetario de un lado y del otro. Para eso estamos en comunicación exclusiva con Clarisa Buscemi desde Buenos Aires. Clarisa, ¿nos escuchás bien? Buenas noches. Perfectamente, así es. Estamos en el salón de los pasos perdidos con muchas expectativas en torno a lo que va a ser esta votación final que se espera pueda arrojar un resultado final alrededor de las 2 de la mañana con un amplio consenso por parte del oficialismo y de la oposición. Circularon declaraciones en las diferentes alopuciones que tienen que ver con posicionarse en contra, pero finalmente lo que se esperan son estos 200 votos a favor que va a permitir la aprobación con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Muchas expectativas también con la presencia de Máximo Kirchner que se encuentra en el recinto pero que no ha bajado a despacho y sus probables o posibles declaraciones tanto de él como de los diputados que responden al sector de la cámpora frente a sus diferentes alocuciones en torno a esta votación final que pasa a Senado este lunes y va a seguir este debate posiblemente alrededor de las 3 de la tarde. Clarisa, puntualmente hoy es un día que según nosotros vemos desde lo lejos bastante complejo después de las 3 de la tarde con movilizaciones, con bombas Molotov, con rotura de vidrios de los despachos de Cristina Kirchner y otros partidarios más. Siempre uno dice del lado de la izquierda, pero ¿cómo está hoy por el recinto? ¿Está en calma? ¿De que haya bajado Máximo, dado una vuelta y después se vaya a su despacho genera como una energía cambiante o cómo se ve a esta hora? En realidad las expectativas son herméticas, circulan rumores, no hay algo específico y concreto en torno a su presencia. Y con respecto a las manifestaciones que mencionaste al principio, fueron altercados de diferentes manifestantes que respondían a organizaciones sociales y a movimientos de izquierda. Esto fue al inicio de la sesión, alrededor de las 3 de la tarde y fueron disipados por la policía que los disipó con balas de goma, pero eso no pasó a mayores y ahora hay tráfico con total normalidad, por lo menos hasta el momento. En este caso, bueno, me decís que el tipo 2 de la mañana tendríamos como el veredicto final de todo esto. ¿Está todo ya como planteado para que esté todo perfecto o puede haber, como decimos nosotros en el fútbol, un gol en contra último momento y nadie quiere decir con el hermetismo que estás indicando? Lo que se estaba diciendo también era que desde el oficialismo habían pedido a quienes formaban parte de Juntos por el Cambio que acorten sus alocuciones, que bajen a despacho pero que se expidan de manera sucinta. Y por el momento la única declaración que llamó la atención fue la de López Murphy, quien se desprendió de lo que había decidido su interbloque de votar como Juntos por el cambio a favor y dijo que iba a votar en contra. Lo único que llamó la atención, insisto, fue la declaración del diputado López Murphy y por el momento no hay demasiadas cuestiones novedosas en torno a quienes cambien su decisión o quienes cambien su voto, aunque todo puede pasar en el debate de esta jornada que llegará a final a las 2 de la mañana aproximadamente. Me encanta tu sonrisa, me encanta. Ahí tenemos como una mueca que quiero decir algo de información off the record que tenemos pero no la puedo decir. Como que lo de López Murphy pasó a ser un asombro a principios de la tarde pero después como que quedó todo en aguas calmas o por lo menos esta tensa calma por el momento pero veo tu sonrisa, me dice todo como diciendo hay mucha información pero todavía no está nada triplicado, nada oficializado. Exactamente, fuerte consenso y unanimidad de los dos bloques mayoritarios en torno a este debate. Siempre, o sea, hoy definimos todo a la hora que termine como siempre, no hay ningún tipo de paso intermedio o nada de pasar a otro día. Se define hoy, como decís, cerca de las 2 de la mañana, ojalá Dios quiera sea. Sí, si no se extiende, sí, llegarán a resultados finales y la votación final será promediando a la madrugada pero no, no habrá comisión externa. Clarisa, muchas gracias, bueno, estaremos pendientes de todo esto y cualquier otra información estamos en contacto. Muy amable.